¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de América. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las Chivas vencerán a la América. Comenta si crees que las Águilas de la América vencerán a las Chivas. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, es necesario que te suscribas y actives la campanita de notificación. Y también deja tu like en este video. Y ahora sí, comencemos. Si es gente, continúa la actividad de las semifinales de este mini torneo, la Copa GNP por México. Y estos partidos de semifinales se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, en CU, en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, equipo que llega después de un descalabro, una victoria y un empate, ganándole a Toluca, empatando contra Pumas y perdiendo contra Cruz Azul, acumulando un total de 4 puntos, llegan para enfrentar a las Chivas. Por su parte, el equipo de las Chivas terminaron como líderes de su grupo, con 6 puntos, producto de una victoria ante Atlas, ante Mazatlán y la derrota la obtuvieron ante los Tigres. Llegan motivados, ya que de ganarle a las Águilas de la América, estarían amarrando su boleto a la final de este torneo. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y América, correspondiente a la semifinal de la Copa GNP por México, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 y Azteca 7 a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.